Sí, nos encontramos aquí en Montecasero, el 25 de mayo, donde la empresa que está realizando estos trabajos de cambio del suelo de lo que era peatonal, abarca hasta esta esquina y cuando hacían los trabajos de excavación, como verán en las imágenes, para hacer un futuro desagüe pluvial, encontraron un caño de 75 milímetros que baja para el lado de Gualeguaychú, por Montecasero, que estaban en grave estado, en mal estado. ¿El suministro se vio afectado en la zona? Sí, tuvimos que cortar el suministro al respecto de poder hacer la reparación. Te cuento que vamos a hacer una reparación provisoria, porque todo lo que abarca el cambio de vereda de lo que es la semipeatonal acá por calle 25 de mayo, va a quedar todos estos pedazos de hierro que ya datan de vieja data, mejor dicho. Nosotros estamos exigiendo, le exigimos a la empresa la colocación de cañería reemplazada de hierro fundido por PVC de 75 milímetros, que es el diámetro que va para abajo. El hierro fundido que, bueno, podremos observar este caño de 75 que data de muchísimos años, no de antaño. Sí, debe ser centenario por la ubicación, digamos, todo el radio urbano, que ya cuenta con más de 100 años, y a su vez se ve que tiene varias intervenciones. Gracias. 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 Gracias.